Quisiera compartir con ustedes tres ideas principales, la primera es la necesidad que hay de incrementar la capacidad de los diferentes actores para formular proyectos y acceder a los recursos condicionales que ofrece toda la parte del financiamiento climático. Fondos como el Fondo Verde, como el IGEF, como el Modaptation Fund, permiten acceder a recursos en unas condiciones muy favorables para que se puedan estructurar proyectos y hacer desarrollos nuevos en la región. El segundo tema sobre el cual quería hacer un llamado es el sector privado. El sector privado ha mostrado un potencial enorme de desarrollar proyectos de desarrollo sostenible, proyectos de cambio climático que permitan ubicarlos en nuevos nichos de mercado. Es así como los invito a consultar plataformas como la CDP y Nazca de Naciones Unidas, la UNEDCCC, donde pueden encontrar las acciones que este sector y ONGs han venido desarrollando para estimular nuevos negocios, nuevas economías. El tercer punto es referente a la parte de los mercados. Ya países en la región han mostrado claramente cómo los mercados pueden permitir nuevas economías. Es así el caso de México, de Chile y de Brasil. En tal suerte que con esto ya, y las acciones desarrolladas en el marco del Acuerdo de París, los mercados pueden jugar un papel importante y contribuir a la democracia tercero. Muchas gracias. 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 Gracias.